bueno que laia respondemos alguna pregunta vamos a jugar a ver qué hay por ahí venga mira aquí dicen que la tecnología y power es como cualquier híbrido nombre no es mucho más que eso bueno la gran diferencia es que siempre conduces con el motor eléctrico entonces la conducción es siempre eléctrica claro tan eléctrica como cuando te vas por la banda de todos eso es vamos a responderla venga venga siguiente pregunta me toca vamos a ver no entiendo que tenga tanta autonomía si no se enchufa estás fácil que le ponemos a ver yo le pondría que es el motor de combustión el que asiste el motor eléctrico entonces no necesita enchufes bueno y por eso también tiene hasta más de mil kilómetros de autonomía también le ponemos eso vamos a responder mira aquí uno pregunta que si es silencioso pues sí como lo hará de rival cuando metéis gol en el descuento claro es que es conducción eléctrica pues sí vamos a responderle venga y este y la batería para qué sirve para repartir el juego el motor de combustión le pasa la energía y la batería la almacena para que cuando el coche se mueva le pase al motor eléctrico perfecto venga vamos a escribirle eso venga hacemos una más la última que podríamos estar aquí todo el día mira aquí uno dice que no entiende lo de que tiene mucha aceleración que quiere decir anda interesante anda no corre si es que al ser una conducción eléctrica la sensación al volante es la misma que la de un coche eléctrico salida rápida potente y fluidez al volante más claro agua voy a responderle eso pues ya estaría no si dudas resueltas de todo el mundo y quien tenga más dudas que nos lo pregunten en el descanso un partido o que busque en nissan punto es eso es ah